Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón y se piñe con sangre de hermanos tu gloria sobre todo mi color y se piñe con sangre de hermanos, tu gloria sobre todo mi color brilla hermosa la paz en tu cielo, nada en paz y en tu gloria importa que el trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña a triunfar ¡Eres tu enseña a triunfar! ¡Se volan! ¡Se volan! El Consejo Político de la Unidad Nacional de los Excarcelados y los Excarcelados se adquirirán a la Nación ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos y a todas! Muchas gracias por la invitación esta mañana para dirigir algunas palabras en valoración a la jornada del Paro Nacional el día de ayer y para anunciar acciones de movilización que estamos promoviendo desde diversos sectores de la sociedad civil Antes que nada queremos reconocer al pueblo nicaragüense que muy valientemente el día de ayer se sumó a la jornada del Paro Nacional El cual valoramos como exitoso La mayoría de la gente se dedicó a quedarse en su casa y mostrar su apoyo al Paro Nacional Desde la Unidad Nacional queremos agradecer el coraje de la población nicaragüense para mantenerse movilizadas En el contexto de esta jornada de protesta cívica el día de hoy los sectores que estamos acá representados estamos invitando a la población a que con ese mismo espíritu patriótico, valiente nos movilicemos el día domingo a las 10 de la mañana a una marcha que estará saliendo de la esquina de la embajada de México en la carretera Masaya hacia nuestro centro Sabemos que en el contexto de la represión de este gobierno no vamos a tener las condiciones óptimas que nuestras leyes nos garantizan pero para eso está la resistencia cívica para desafiar al régimen para demostrarle que no tenemos miedo para demostrarle que el pueblo nicaragüense quiere un cambio y que estamos dispuestos a asumir el riesgo que eso significa no estamos solos, no estamos solas las organizaciones de la Unidad Nacional de Son y Blanco estamos dispuestas a movilizarnos desde los territorios, desde las que están en Managua y ahí vamos a estar presentes así mismo hacemos un recordatorio del llamado a un banderazo hoy a la una de las tardes como fue anunciado el día miércoles que consiste en sacar las banderas en el lugar donde se encuentren en el centro de trabajo, en la calle que lo publiquen en las redes sociales y que en el momento de sacar la bandera y que en el momento de sacar la bandera criste una consigna con la cual se sientan identificados para salir lo más pronto posible de esta crisis que estamos viviendo Queremos también hacer un llamado a la población para que este domingo nos acompañe y nos asustemos para la organización que estamos viviendo ¿Preguntas? ¿Van a realizar alguna pregunta a la policía? Sí, lo vamos a hacer Estamos en desobediencia civil Sin embargo, queremos demostrar una vez más que no vamos a ser nosotros quienes cumplamos los acuerdos del 29 de marzo Así que cumpliremos Vamos adelante Vamos adelante También queremos manifestar nuestro total recubrio ante la reciente represión selectiva que se está viviendo en el departamento de Calasso Se han reportado 11 presos hasta el momento y el asedio continúa Nosotros lo recudriamos totalmente Recordar al pueblo nicaragüense que la movilización La libertad es la liberación de los precios políticos que no deben seguir un día más ni se debe seguir jugando con los familiares de la liberación en noticias falsas El gobierno no le cuesta nada en estos momentos liberar a los precios políticos de la lista conciliada Pero no olvidar que no son todos Faltan más Y vamos a seguir insistiendo hasta que el último preso político esté libre De igual manera invitamos ... La relecada de la ciencia les indicamos ... ... Es importante, primero que todo, lo que nosotros podemos controlar y nosotros podemos controlar que en un modo de convocados, en una persona que exista la convocatoria, lleven ningún tipo de polvo, no llevan monteros ni ningún tipo de cosa que pueda incitar a una respuesta más violenta de parte de la policía. Es importante recalcar que el civismo que podamos demostrar en las movilizaciones es nuestra mejor herramienta de defensa. Entonces, como siempre, por favor, no asistan solo a las movilizaciones, busquen cómo realicen el grupo de confianza y llegar al punto de concentración de manera coordinada y puntualmente para que coincidan con los demás grupos que van a llegar al mismo tiempo. Acuérdense que juntos somos más y eso es lo que estamos buscando en esta movilización. ¿En cada una plaza de los mares de esos políticos que no están conciliados en la tienda? Gracias. Quiero explicar que ese número de personas que se atacan cuando se extenderá como territorio. Doctora, doctora Maral. Vimos por aquí, antes de que comenzara la conferencia, a Juan Sebastián Chamorro. Él es de la Alianza. ¿Va a tener apoyo de la Alianza esta marcha? ¿Cómo se está manejando el tema con la Alianza Cívica? Sí, lo que hemos manifestado es que no se compone a ninguna acción movilizativa. Nosotros obviamente estamos coordinando no solamente con la Alianza Cívica, sino también con otros varios sectores.